¡Nueva Juventud Pampas! ¡Feliz aniversario! ¡Aquí está la participación del primer conjunto que alegra esta tarde! ¡Nueva Juventud Pampas! En el río Hablador de Huachipa ¡Feliz aniversario! 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 ¡Gracias! 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 Es la participación del conjunto Nueva Juventud Bambas. Así le dice feliz aniversario a sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Maravillosa participación Nueva Juventud Bambas! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a invitar entonces a Brisas Valmantaro! ¡Vamos a invitar entonces a Brisas Valmantaro! ¡Gracias! 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 ¡Atención, don Pablo Serano! Se viene Brisas del Mandaro Muchas gracias, bravo Venga, 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 venga los aplausos Maravillosa participación, gracias Nueva Juventud Pampas